¿Qué pasa? ¿Cómo está con su carnalito ahí? No, pues que se ha portado bien, pues. ¿Cómo buscan los problemas la gente, va? Es que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la gente, va? ¿Ah? ¿Entiendes? Seguimos, ¿entiendes? Sí. Hasta el corazón ya, ¿verdad? Sí, pero sí. ¿Hay que relajarse, va? Sí, pues estamos bien. Sí. Bueno, ¿cómo miran a Maynor, Johnny? Sí, Maynor es el activo. No, vino componido. El muchacho vino componido. ¿Cómo componido? Componido, componido. ¿Y es que estaba arruinado, pues? No, es que vino componido. ¿Eh? ¿Quién no sabe flexar? ¿Componido? ¿Es que vino componido? ¿No lo miran cómo está componido? Componido, componido, componido. No, es que el malo vía ahí. Pura bajón allá, pues. Eso, sí, pura bajón allá. ¿Vino un poco? ¿Y entonces? Puro kicks, puro kicks de conquista. Mira, es loco, no lo tomando, mira. Sí, yo también, lo chato. Pero anda relajado, pero anda relajado. ¿Anda relajado? Relajado, loco. ¿Y el hombre Congo, ¿lo visita usted, hombre Congo? Pues es que ahí de vez en cuando viene por ahí. Como viene por ahí, pues ahí de vez en cuando, pero... ¿Castaina anda loco? Ya le iban a caer los chicles, va. No, déjalo. Yo que no es el día del niño, todavía. Ay, Dios mío, Dios que me he perdido. El hombre Congo evitó una tragedia, hombre. Es que estábamos grabando y este... ¿Cómo se llama ese burro? ¿Castaina? ¿Castaina estaba bromeando ahí, tocando nalgas aquí, tocando nalgas allá y con las nalgas que no eran? Todo el mundo puede andar loco, como anda loco, ¿y cómo le va a andar tocando las nalgas? Un filazo que le puedo dejar en una dejas que vende con vergas a mí. ¿Cintapa? Las manos aquí, las voy a cortar. Falta el respeto, va Congo. Falta el respeto, loco. ¿Y estamos grabando, pues? Sí, me estaba maliando, ya, loco. Mira que ahora que yo le pegué más duro a la nalga, ¿síme? Para los que no están viendo este video, es que estábamos grabando y relajados y llegó el mero Cataina y tocando cajitas, tocando cajitas aquí. ¿A ver qué? El que toca caja, fósforo quiere. ¿Cómo lo quiere, sí? ¿Puta quiere? Que ponte lo que quiere. Es cierto. ¿Cómo te digo? Una caja de fósforo. Sí, hombre. Bueno, vamos a visitar donde vive Maynor. Pasemos adelante ahí, hombre. Vamos a ver, va Maynor. Vamos, vamos, vamos. El hombre Congo. Vamos a ver. Vamos a decirles algo aquí, miren. Seguimos, seguimos. Miren. En esta casa vive Maynor, pero él vive con la prima y con el primo. O sea, el esposo de la prima. En esta casa. Y ellos pagan la mitad de renta y el canal ayuda con la otra mitad. Entonces, esta muchacha que se llama Angie, es la que le ayuda a Maynor, es la comidita, ¿verdad? Y es la que está pendiente de Maynor, que este muchacho no se vaya a escapar. Sí. Entonces, vamos a conocer a la gente que nos está ayudando. Pasemos adelante ahí. Pasemos. Va, Johnny. Pase la dama primero. No tengas miedo, hombre. Me voy de aquí, pues. No, hombre Congo. Miren, esta es la pareja de... Pareja ideal. La pareja ideal, miren. Sí. Bueno, ahí está el famoso Yaco y Angie. ¿Cómo está la cosa, Yaco? Jorge, ¿cómo está? ¿Cómo va el proceso del primo John? Del primo John y no, del primo Maynor. Ahí va el elemento. ¿Se está comportando bien ese elemento o no? Por ahorita sí, vamos a ver cómo sigue más adelante. Sí, no hay que aconsejar a este muchacho que en la calle nada bueno le espera. Sí, agradecerle a ustedes. A Daniela, ¿vuela que le hace la comida a este huirro, va? Sí. ¿Y cómo se porta con vos? ¿Todo tranquilo? ¿No ha traído mujeres aquí? No. A ver, no es mujeriego. No es calzonero. No es calzonero. No, Maynor. No, Maynor. Ahorita anda sanito. Sanito, ¿verdad? Pianito, pianito. Andan sanito. Andan sanito. Andan calidad. Andan caledonio, ¿me entendés? Andan frisa. Andan frisa. Cuéntenos, pues, entonces, ¿por qué tomaron la decisión de venirse para acá? Porque ustedes estaban bien en un cuarto, nos dicen. ¿Por qué se vinieron para acá ustedes? Por apoyar a Maynor. ¿Lo aprecian a Maynor? Sí. ¿Cuánto se paga y alquiles aquí? 1.500. 1.500. 1.500. Ustedes ayudan con la mitad, ¿verdad? Y le ayudan con la comida a Maynor, ¿verdad? Sí. Si, Maynor, tienes que portarte bien con esta pareja vos. ¿Al 100? Sí, bueno. Hoy les vamos a dar 700 lempiras a ustedes para que compren comida y de ahí le den un poco a Maynor, ¿me entiendes? Porque en lo que podamos, pues, les vamos a ayudar, pero la gente también que quiera apoyarla a ustedes también lo pueden hacer, ¿verdad? Entonces, mire, conozcan a los primos de Johnny y de Maynor. Y hoy se vino el hombre congo, ¿eh? Eso, ahí estamos, papá, ahí estamos. El hombre congo. ¿Vos como el tío? El tío. El tío. El tío. Yo, 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 yo vivo después de Dios. Ahí estamos activos. Aquí estamos donde... ¿Su sobrina? ¿Cómo? Mi sobrina, dice. Gracias a Dios. Es como tu sobrina, ¿verdad? Estamos ahí abajo, convivido juntos, estamos tranquilos, pero no revueltos, relajados. Ajá. ¿Juntos, pero no revueltos? ¿Me entiendes? Al cien, ¿me entiendes? Y me alegro que Maynor ya retornó, ¿me entiendes? Y también a este por el aluminio, hombre, no le pones uno y otro. ¿Cómo? ¿Cómo es? No le entendí lo que dijo, es que no le entendí. Que te dé por el saludo mía, no por el saludo también de este loco. Vaya, va. Ey, ey, sí, exacto, exacto. Vaya, va a atender. Su lugar, su lugar. Ahí para todos, ahí estamos. Nada de guarisqueos, si andan guarisqueos. Nada. No, 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 no. Seguimos, ¿me entendés? No paramos, pero siempre activo, siempre activo. Siempre activo. Bueno, vamos a... Johnny, vení, agarrame aquí la cámara. Agarrame la cámara y mira, ahí, 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 ahí. Ahí, mira, ahí, ahí, levantarla arriba, ahí, eh. Cero guarisqueos, ahí, 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 no la muevas tanto, ahí que le vamos a dar dinero a... ¿Quién de los dos manda? ¿Quién miras vos que manda? ¿Será que manda Yaco o mandará Angie? Yo digo que manda Yaco. ¿Será que...? ¿Y quién de los dos? No, yo miro que como que manda más, mejor Angie. No. Y parece ileal. Andá, dale los 700 ahí. Dale los 700, May. Que es para que compren comida, eh. Esto, pues, va a comprar un poco porque la comida está cara, la verdad. Tal vez un saco de arroz y... ¡Dájelo ahí, mira! ¡Dájelo, Maynola! Agarralo, Yaco. Ustedes, vamos a agradecerles para que compren. Miren, lastimosamente... ¿Qué pasó aquí? Te asaltaron, ¿verdad? Contanos un poco. Me hicieron a robar ayer. ¿Qué te robaron? Ayer. Un chismo y una tabla. ¿Nombe? Ayer que salí yo y ni 20 minutos no estuve. Ajá. Allá nosotros llegamos, estaba la casa patas arriba. Sí. Y no habíamos el chimbo ni la tabla. ¿Cómo hicieron para meterse? ¿Rompieron la puerta? ¿Qué hicieron? Ojalá. 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 Ojalá que yo me dé cuenta quién es. Ojalá. Y de una patada de jugo la abrieron. ¿Ah? Y llevaron el chimbo y la tabla. ¡Nombe! La tabla, o sea que quedaron sin tabla los niños. Sí. ¿Solo eso llevaron? Solo esto. Con la tabla y el chimbo. ¿Y ya te habían, ya te habían asaltado la vez pasada también verdad? Cuando nos pasamos por aquí. Ajá. Un mentado, Jonah nos robó el monedero con un dinero. El dinero, el artículo. Ajá. Y en pleno día las asaltaron. No, es que no fue que nos asaltaron. Sino que él se metió ahí. No, 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 no. En la casa, aquí. Ah, lo de la casa, sí. La vecina vio. Que dije que un muchacho de una moto se metió. Oye. ¿Se llevaron el chimbo? Y la tabla. Y la tabla. Están fregados los niños y tabla están. Gracias a Dios donde mayo no se metieron. Donde mayo no. No llevaron nada de él. ¿Alguna persona que no los quiera a ustedes? A lo mejor. A ver, les vigiaron las vueltas, quizás. Quizás estaban asustados por eso le hicieron el robo. No, pero vamos a enterarte. En este barrio todo se da cuenta a uno. Esto es la mentira dura hasta que resplandece la verdad. Vos a ver. Eh, no te hicieron. Comida en la llana. Ahí estamos, activo. ¿Entendés? Seguimos activo siempre. ¿Entiendes? Le vamos a regalar 300 pesos a Johnny también. Está bueno. Y Maynor no necesita, dijo. Si necesitamos, Maynor. Yo no sé cómo está la guarda de él. No, y te vamos a dar Maynor también. Y al hombre congo también le vamos a dar unos 100 pesos. Para que se eche su fresco. Este hombre. Vení acá, Maynor. Eh, eh. Escuché lo que te dices. Maynor, vení acá. Dale, dale, hijo. Relate. Tienes miedo a ir en cámara, Maynor. Que va asustado. Es que yo creo que... Yo creo que... Yo creo que estaba asustado. Yo creo que estaba un mes allá. Es que Maynor miró ahí que casi vieron piedras. Acá vivían piedras ahí. Sí, hombre. Estaba afuera la cosa, Maynor. No, es que yo voy a montar el pijo allá. Yo no tengo miedo a nadie dejo que puedan por ahí. Pero el loco se mamba porque por gusto quiere meter el rollo. Dejalo. Porque me andaba como un... Un... Un malito ahí. No le vuelvo. No le salía. ¿Puedo relajarse? No le vuelvo a relajarse. Pero sí... Me llegó que este más es... Boom, boom, también. ¿Me entiendes? De una. De una. De una. De una. De una. Los dejaron sin chimbo. Sin chimbo. ¿Cómo hicieron con chimbo? ¿Compraron uno? No. ¿Más que ustedes? No, no, no. Gracias a una persona lo compramos. ¿Y ustedes son luchadores? ¿Verdad? Sí, sí. ¿Son luchadores y con dos niños no están fácil los ladrones una cosa seria? bueno entonces miren esta pareja la que está ayudando a minor acá en la casa es como los guardianes verdad como haces allí para que más no lo salga como haces para que más no no salga de tu casa no se salta el cerco pero mayor respetuoso o sea no es ofensivo tampoco va él no se mete arroyo ni nada va si escuela en el cráneo en cual cráneo en la cabeza y pues si mira esta mañana anda dibujado el hombre con la camisa de mayo esto maneja nada alegre si seguimos activos prisa tranquilo nos van a macanear a usted compa hermano yo el libro es mío el libro es mío el libro es mío ajá me llega seguimos no paramos ajá está seguimos activos me entiendes me llega como es eso hay que hay que hay que otro lo que usted es el quejo con chile como hay quejo con chile chilear ah como como no el quejo con chile yo voy a ver que te dejen a mi me gusta el quejo con chile y hombre ahí está la cosa a Maynor le ofrecieron 500 pesos y a Angel le ofrecieron 1.000 para que se dara grabar pero no quisieron grabar para Angie yo ahora estoy firme lo entiendes siempre está firme Maynor porque la torre al lado para allá y para allá andan locos queriendo grabar a Maynor en muchos canales Maynor es famoso Maynor es famoso igual que el Chavo Azul también le ofrecieron 500 también le ofrecieron 500 también le ofrecieron 500 me rayó me rayó me rayó de tarde si no ahora venía uno de tarde me rayó también me rayó de tarde el guaro los persigue a ustedes dos y los problemas no es que el guaro no yo cuando me meto problemas yo cuando me meto problemas yo cuando me meto problemas yo no ocupo guaros no ocupo nada cuando yo me envergo verdad no es que no ocupo nada pues no ocupo guaros para nada pues para relajarse una siempre broma que me dan yo la reburo y el hombre congo eso nos vamos entonces mire entonces aquí está mire saludo mi gente ahí para la gente linda que lo está viendo me entiende saludo ahí feliz tarde pues vamos como anda el hombre congo 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 mire y danely Daniela es como es Daniela que ama usted pero solo le dicen Angie va y Jaco así llama Jaco Jason Jason porque le dicen Jaco jaco mire y Johnny el Pugitivo el Pugitivo enojado como una broma que me hagan si no es que esas bromas no se permiten como va a andar tocando traer usted a un hombre por eso por eso por eso por eso venía con ritmo de guitarra pero se bajó mucho y si se metiera lo mato si se metiera lo mato no hablemos de muerte pues no hablemos de muerte esta perro el viejo no creo que no va a hacer algo así tampoco esta perro como dije culadero esta perro esta perro esta perro señores esta perro señores esta perro señores nos vamos entonces el hombre congo Johnny y Jaco y su princesa mire y los dos chavalitos los dos niños y gemelos son gemelos es que andan vestidos de la misma camisa nos vamos saludos a todos saludos a todos feliz tarde fue